Hola chicas, espero se encuentren bastante bien, hoy les traigo un video super cortito nada más para mostrarles 3 outfits que estoy utilizando ahorita en la primavera, son diferentes tendencias, este video es en colaboración con mi amiga Analia Sin, te voy a dejar el link en la caja de información, ella tiene unos videos super padres de recetas saludables, de outfits, de compras, de todo un poco, seguramente la conoces y si, espero que te quedes a ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Espero que te haya gustado No olvides suscribirte, comentar y dejarme tu like si te gustó Y ahora si me despido y nos vemos en un próximo video Bye